buenas tardes estoy avanzando igual que ustedes miren ya terminé de hacer la puntadita los pétalos de la flor miren así me queda por atrás listo ya terminé los pétalos de bordar listo entonces ahora le vamos a hacer el contorno pueden utilizar cualquier color que ustedes quieran combinen sus colores en este caso no tengo negro tengo café le voy a hacer con café todo el contorno punta atrás ya empezaba aquí por todo el contorno ahora aquí voy a voy a miren aquí estoy voy a salirme por ahí y me voy a ir este lado de esta forma como tengo hilo si no tuviera ahí voy a empezar listo desde ahí entonces bajamos y vuelta vamos a empezar a hacer punta de atrás puntadita fácil miren entonces agarro de esta forma esto es lo que ustedes por todo el contorno vamos a hacer esta puntadita de esta forma a la suavemente no jalen fuerte porque si no también se les la tela se recorre entonces y así bien pegadito listo así no significa punta chica nomás por todo el contorno por todo el contorno de la del pétalo ya por todo ese contorno así seguimos seguimos con todo esto yo lo voy a terminar después pero así yo les enseñó este puntito ahora como vamos a los pistilos antes de rellenar aquí vamos a hacer los pistilos ya entonces si no se sigue ustedes al medio meten por el medio ya meten por el medio y me van a sacar es solamente una una línea nada más miren así y luego lo meten con el hilo este hilo está muy delgado por eso lo voy a hacer de esta forma entonces miren listo ya lo vamos a hacer de esta forma y ya está ya está y vamos a regresar por ahí mismo más fácil porque este hilo no tengo más necesito para que pueda resaltar y por ahí mismo vamos a sacar por ahí mismo lo vamos a sacar y lo vamos a sacar de esta forma y vamos a dar cuatro lazadas 1 2 3 4 listo y nos regresamos de esta forma regresamos así ponemos el dedo así porque si no aquí presionamos un poco porque si no el hilo se nos va ya por la que salga listo ahí está y ya está ahí listo ahí está miren y así me hacen los demás este puntito bueno pues haremos otro más este para rellenar para rellenar este esta lazadita vamos a hacer otro otro más ya porque todavía tengo hilo y terminando este lo voy a hacer y está ahí luego que terminan los pistilos que está sencillo este mismo punto se hace el relleno este mismo punto no una vez que terminan estos dos ustedes van a hacer esto ya hacer esto las lazadas cuatro lazadas o tres se hunden la lana también que están utilizando y salen para afuera presionando siempre porque si no se les devuelve se les devuelve ya entonces de esta forma van a hacer todo lo van a llenar todo así uno dos tres cuatro cinco si quieren es depende de la lana de su lana que tengan cierre cita le van a hacer dos o nada más porque si no les va a salir muy grande eh no y si y si hacen es lana delgadita y si es un poquito dos también les va a salir muy muy chiquito entonces ya depende de ustedes entonces esta vez me estoy utilizando esto uno dos tres cuatro entonces lo voy a hacer cuatro o cinco lo voy a hacer listo y lo regreso este mismo punto me van a hacer aquí miren me rellena y este punto atrás que les voy a hacer ya saben que tienen que colocar jalando así no es que jalan esto se va para allá de esta forma se hace este punto un rococo listo y así todito lo van a llenar que van a hacer ahora este mismo punto es en esta parte de aquí o sea ven te lo muestra este mismo punto miren este mismo punto me van a hacer aquí miren me rellena y este punto atrás que hemos hecho aquí este punto atrás es el mismo punto que ven el corazón y la hoja el corazón en esta parte de aquí y este mismo punto es esta parte de aquí el adorno ya es el mismo punto el mismo punto que estamos haciendo el del café es para la hoja este amarillo este amarillo es la misma para la hoja para rellenar la hoja el mismo punto y luego me hacen el mismo punto que hemos hecho todo el contorno del pétalo y el corazón también es el mismo punto de todo el contorno que hemos armado el corazón ustedes elijan los colores que ustedes quieran ya entonces miren es toda esta parte de aquí y este punto es el mismo punto solo que aquí más chiquito no lo hagan muy grande no jalen mucho haganlo cortos 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 mientras más corto va a salir más bonito ya entonces termina acá hay una hojita esta hojita es la misma de aquí listo y ya con eso estaríamos acabando voy a terminar un poquito me he retrasado pero ahora lo voy a acabar ahorita lo voy a acabar porque ya el punto atrás es rápido esto ya entonces ahí nos quedamos hoy día debemos terminar este bordado hoy día mañana vamos a armar ya la bolsa en sí la cartera listo terminemos por favor vamos a armar ya la bolsa en sí la cartera listo terminemos por favor vamos a armar ya la bolsa en sí la cartera listo terminemos por favor Gracias.